¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes? Uno crea... A menos que tú vayas por un negocio Un pana tuyo venezolano Una gente latina Entonces uno empieza a crear una relación Esto es solamente preámbulo Vamos a hablar con la noticia Acaba de empezar el show Esto era solamente Es que tenía que calentar un poco al público Salud, salud No he hablado ni de la primera noticia ¿Cómo se quedaron con el concierto de Marcas Antoni? ¡Ajá! Como esperando la prórroga Nunca llegó Nunca llegó Nos quedamos así Como la señora Corrito Navidad Después de que gastaron esos churupos Marcas Antoni no salió nunca ¡Ay! ¿Qué pasó con ese concierto? Al día siguiente lo pusieron gratis Porque, bueno Porque estaba muy apeinado Pero mira Se vio Todo Gracias a Dios Todos nuestros shows live Han funcionado Todos nuestros conciertos Que son no al nivel de Marcas Antoni Porque de bola Marcas Antoni vendió Vainas en no sé 6 millones de dólares Ahí está la mujer de Marcas Antoni Ahí está la mujer de Marcas Antoni La gente la pierde Es que la gente está bien En perico ¿Qué consumieron ustedes antes de venir para este show? ¡Haz el calor! Parece que hay un tema con el aire acondicionado Yo también siento Yo también siento Ahorita me empiezo a denudar poco a poco Es que no sé Bueno, no sé Algo pasa pero no es en el bar Tiene que ver con la torre Es algo más Es algo más grande caballero Es algo más Sobrenatural Es algo que agarró para la torre Miren señores Hay que felicitar A el mundo judío Israel suspendió el uso Obligatorio de Macarillas Esa gente ya Se vacunó Israel está en el futuro En el futuro Yo siempre he admirado La comunidad judía Me perdonan La he admirado Pues esa gente trabaja Esa gente no anda de hueveo No, acá está la boca No, no, no Un pabeo con una machito Que venga para acá No Esa gente Esa gente Es una gente trabajadora Ahí hay gente Que le tiene arrechera Oye, porque es que los judíos No jodan Siempre se ponen de todo Trabaja marico Trabaja Trabaja para que Ya que tú también Te vas a poderar de todo Porque es una gente Que se ayuda Y un engaranaje Y un pego Una gente trabaja Una gente sabe lo que es Ponme la foto Fernández No me quite la foto De la gente Contente Una gente que ya no tiene máscara Esto es una Esto es una puta Bueno, aquí uno va igual Miami Beach Y es igual así Ahí tienen una vaina Que yo no sé Es como el peor Que el coronavirus Porque empieza una señora Morena grande Hace así Y la otra se contamina Empieza como Ay, me dio Y empieza la otra Y la otra Y todo el mundo Y trancan el tráfico Y lo que provoca Echarle manguera con agua Fuera Demonios Fuera 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 Demonios Libéralas O sea Porque yo no sé Qué pasa Yo siento que también Este año con el Spring Break El tema es Que estábamos tan encerrados Que cuando esa gente salió Bueno, esa gente salió Porque cuando tú trabajas Vamos a ver Cuando las muchachitas estudiaban En el colegio de niñas Todas niñas El San José de Tarbes Por ejemplo ¿Hay alguien de San José de Tarbes aquí? Allá atrás Allá no te veo, mi amor Pero ya sé Gracias que viniste de San José de Tarbes De la Academia Merisi También eran todas niñas Usaban guantes Ahí está Una muchacha de guantes Gracias por venir, mi amor Cuando esas niñas salían del quinto año Desesperadas Desesperadas Se enamoraban del heladero Pasaba del heladero Con la musiquita Y decían Oye, pero ese tipo No está ni mal ¿Verdad? Es emprendedor Tiene su trabajo Hace sus rondas Yo lo veo chévere Está delgado Yo le pregunté El otro día el nombre Ay, no me cae chévere Él me vende siempre el batibati O sea, porque hay una desesperación Una gana de beber Esas muchachas no se han besado en ese colegio Están desesperadas Esas van para la primera guerra de miniteca Batalla de baile Se besan con los tipos de sonido O sea, se ven con el tipo que está poniendo el cable Acá O sea De una Porque es que están como Quiero el poder O sea Van para Margarita Y todas dan la flor Pero van entrando a la isla Pero es que Para que uno va a Margarita A los 16 años O sea, a darse Entonces, claro Esa gente está No, ¿de dónde eres tú? O sea, tarde No me preguntes nada Bésame Bésame Que estoy desesperada Desesperada Me he bebido dos rones Y ya me volví loca Entiendo O sea, no me interesa tu nombre No me interesa nada Claro Es lo mismo Es lo mismo O sea, esta gente Estaba en Atlanta guardada En Georgia Y cuando esa gente le dijeron Partidas Spring break Bueno Además Todas se visten siempre De Como con mucha ropa Pues o sea Siempre bien tapadas Bien como Tenían esas cocoyas No jodas Libertad y democracia O sea Arrecho 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 Miren que cuchula De noticias La que voy a Narrar a continuación Niña venezolana En Italia Escapó al aeropuerto Porque quería conocer Venezuela Mi amor Ella no sabe Lo que le esperaba Claro Ella oye los cuentos En la familia Allá se come arepita Sabros Arepita De mamá O sea Y ella dijo Yo también quiero ir para allá Y claro Ella no sabe Es muy chiquita Muy chiquita A mí me da cosita Con los carajitos Que te dicen Yo sí quiero ir para allá Y uno dice No No vas a ir Para ningún lado Usted se queda en el Doral Hasta el final Hasta que venga Al armagedón Y se acabe toda verga Usted no va para nada Para nada Yo tengo hijos De amigos míos Que vinieron de nueve años Y los carajitos Te dicen Mamá Yo me quiero ir a graduar A Venezuela Ah bueno pues O sea Yo emigré Mentí por ti Hago Uber Por ti Tú te quieres ir para allá No jodas Arre hecho Porque de bola Los papás le echan bola Siempre por el futuro De Carlitos y María Carolina Entonces coño No me hagan esto muchachos No me hagan esto Y que cuando yo crezca Y cumpla mis 18 años Seré un ser libre Y me voy Está esos niños Y está el niño Que no conoce Venezuela A los dos meses Y te habla inglés perfecto Y cuando tú le dices Pero Juan Carlos Pero tú hablabas español Cuando yo te conocí Now What are you saying? I don't like Spanish My people I don't What is Venezuela? I don't really know What is that country? Y tú miras Juan Carlos Llegaste 17 años Marico Y tienes apenas 17 y medio Marico Déjate de huevonadas Ah no Porque gente ridícula También la tenemos También te la tenemos Yo la Cuando yo me fui a vivir a España Año 2003 Escapando Yo he escapado varias veces Cuando me fui a vivir a España En el 2003 Yo tenía amigos Amigos míos Que llegaron Meses antes que yo Siete meses Seis meses Y cuando yo llegué A Madrid Que los llamé Y les dije Vamos a ver Que yo no conocí esa verga Por ningún lado Porque yo nunca había estado en España Y llego a Madrid a vivir Y le digo Me dice Vamos a encontrarnos En Sol Y yo digo Este está jodiendo Imitando a los gallegos Y yo Ok dale pues Ah donde que queda No Tomas la línea roja Dar culo es libre Culo es tuyo Y eso tú lo das Que tú quieras Y yo Ah ok No me caí en tema Porque además Cuando yo viví en España En el 2003 El celular era Para mandar texto Era carísimo Mandaba un texto Y aprovechaba Los 180 caracteres Que tenía el texto Uno llamaba A una casa Y era rápido Porque yo vivía En una residencia Y me prestaban el teléfono Cinco minutos Y eso era O sea uno nos iba a poner En talas Cuéntame ¿Qué pasó? ¿Cómo está tu vida? Nada Nos vemos Y nos hablamos Un domingo Le digo Bueno dale pues Le agarro mi línea roja Tal cual La línea 2 Llegó Dice Estación Sol Me bajo mi verga Y me consigo con ellos En la Plaza Mayor Un café Un asunto Y cuando yo los vi O sea A un pana por ejemplo No tío Es que esto es muy fuerte Aquí hay que buscar trabajo El curro es difícil Y yo Pero esto es una Esto es un modelo tuyo ¿Cómo? Un modelo tuyo Galicia ¿Por qué? Es que yo siempre hablaba así No sé de qué te extrañas Y yo le digo Coño marico Por favor Tú vienes de la Candelaria Huevón La Candelaria Tú corrías Los malandros te perseguían Para agarrarte las nalgas Marico O sea Me vas a venir con guayna Y yo conocí He conocido en mi vida Mucha gente Que además Le es la dilla Que le digas Pero es que tú eres venezolano Y dicen Bueno eso es un decir Un decir ¿Cómo un decir? ¿Cómo un decir? Huevón O sea Tú te olvidaste De Sábado Sensacional Tú te olvidaste De Amador Tú te olvidaste De las noches De Kiara y Karina Tú te olvidaste De Guillermo Tú te olvidaste Del Puma Marico Coño no Porque yo creo Yo quiero olvidar Todos estos 20 años Pero lo de antes No lo quiero olvidar No puedo No existe Que yo lo olvido No hay manera Que yo me lo saque Porque uno está en un autobús Y uno oye Y lleva Y uno canta Con la zona de servicio La cima del cielo O sea Uno tiene ese A mí como que Un decir Cuando a mí me dijo Ese carajo Esto es un decir Yo dije No bueno Aquí hay gente pendeja Y tú huevón Ojalá te nieguen La verga esta Y te tengas que regresar Para Chacaíto Marico Porque me encantaría Oíste Chacaíto Diciendo Tío Es que acá Chacaíto Hay que currar tanto Esto es un curro Un curro Un curro Una locura Tío O sea Yo entiendo Que tú te mudes A un país Y tengas que adoptar Las palabras Porque ajá Uno no va a llegar A esa gente Y tú vas a tener 15 años Viendo a ella Diciendo No chévere Pepeo Cato Y este Y este O sea O sea Uno va a decir ¿Qué pasó? Pasó Caraqueña O sea No Porque Porque no te entienden Yo entiendo Que tú tienes que hablar Con palabras Para que ellos te entiendan O sea Tú no vas a insistir Que te digan Aquí no se dice apartamento Se dice piso Y tú No apartamento Bueno tú Ya adoptas piso Dices tío Ta 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 Entiende la voz Al coche Porque tú no vas Toda la vida diciendo Carro 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 Esa gente No entiende Cuando dice carro Entonces hay que decir coche Ah no Que nos vamos a montar En el coche Pero ya de ahí Hacer huevo A un cervante No me parece No me parece No 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 me parece O sea El tema de vosotros Yo viví tres años allá Y nunca le dije a nadie Es que no puedo La gente me decía Vamos a ver Jorjito Podéis acostumbrar Es No es No es tan difícil Vosotros Y yo marico Siento que estoy hablando Con Cristóbal Colón No puedo No puedo No puedo Yo le digo a vosotros Y me meo ¿Vosotros vais a salir Esta noche De parranda? ¿O vosotros Os quedáis en casa Tranquilos? No No puedo No No O sea Lo hago de joda Pero en la vida Yo no Y me decía Es que tienes que entender Nosotros ustedes Bueno coño Pero ustedes saben Lo que yo siento Soy latino Soy del tercer mundo Entiéndanme O sea Y claro Ahora Ahora Es como Miami Que hay tantos venezolanos Que los españoles Ya se la maman Ya Ya dirán Bueno Ya los españoles En breve van a decir Ustedes son un coñazo Dio Van a decir en breve Ya tú irás a un español Dicen Ustedes son un coñazo Esto rodea venezolano Esto es una vaina Muy seria Y ya lo verás Porque nosotros somos Una gente que va Galopando Poco a poco Conquistando espacio Si nosotros somos Así Entonces Ya Ahora vivir en España Es un detalle Es una belleza Porque están todos los Cuando yo me mudé Éramos tres locos Nadie migraba 2003 Yo porque siempre lo vi Yo siempre vi Que el difunto Era un hue puta Entonces No yo siempre lo vi Yo siempre me quise ir Desde el día uno Señor ganó Y yo al día siguiente Dije me quiero ir Salud 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 Siempre lo vi Con el tema de la pandemia Nos enteramos que podemos Hacer cosas sumamente Productivas En el hogar Usted se sienta En su computadora Y no solamente ahora Hace teletrabajo Sino que aprende Cualquier idioma El que usted desee Sobre todo Si usted vive aquí En Estados Unidos No pierda la oportunidad De ser un latino Ejemplar Y ponerse las pilas Y aprender el inglés ¿Con quién? Con mi gente de Arroba Fear Lois USA Más de 22 años De experiencia en Venezuela Y ahora aquí están En el sur de la ferida Y te dan inglés O cualquier idioma En cualquier parte del mundo Porque se acabó eso Mira mamá Dame la cola Que la abuela me pasa buscando Que la tía me lleva Que un primo Que una cosa Que yo agarro un Uber No señor Usted se sienta en pijama A tomar su clase de inglés Y triunfa Así que acércate A nuestra página web www.fearloisusa Para que no haya más excusa De Mira ya va Espérate que mi inglés Es más homero Y es Mary Maluki No señor A triunfar